Noche de Santa Bárbara No la podré olvidar Recuerdos que me matan Cuando lejos estoy Ángelo cuando juntos Con mi novia salí Una noche serena Nunca la olvidaré Cuando lejos me encuentro de ti Sueño y sueño, sueño sin cesar Que mi noche la vuelvo a vivir Noche de Santa Bárbara No la podré olvidar Recuerdos que me matan Cuando lejos estoy Cuando lejos me encuentro de ti Sueño y sueño, sueño sin cesar Que mi noche la vuelvo a vivir Noche de Santa Bárbara No la podré olvidar Recuerdos que me matan Cuando lejos estoy Seguridad No la porré Gracias por ver el video.